Hay lateral que va a tomar por el sector derecho progreso cuando se van a producir las variantes justamente en Nacional o se va a hacer al lateral finalmente, se va a hacer al lateral pelota que vino al área, buena fuerza, atención con esto pelota al área, va a progreso, el remate al arco rebotó, lo tiene le va a pegar, le va a pegar de sur, a tirón ¡Gol! De progreso Roldán para mí, el remate al arco defiende muy mal el conjunto tricolor y cuando se venían las variantes cuando se preparaban las variantes en el conjunto algo, vino la pelota, rebotó y en la puerta del área le quedó el balón y aparece para definir el futbolista de provincia para mandar la pelota al fondo de la red el tanto de Colman finalmente de Gastón Colman que remató de la media luna nada que hacer para Rochet Gastón Colman entonces gana progreso de Zurda progreso uno nacional cero era más, se le parecía dentro del área el zurdazo gana el gaucho gana progreso uno a cero sobre el bolso ¡Fútbol Centenario! Cuando era más progreso y merecía tal vez el tanto de la apertura llegó finalmente Polenta que resta la pelota queda en la media luna le queda a Colman llegó tarde a la cobertura la borda y literalmente con un zurdazo lo fulminó a Rochet y la apertura del marcador aquí en el parque central es para el gaucho del pantanoso la apertura del marcador la apertura del marcador la apertura del marcador lo fulminó a Rochet